Ya está totalmente comprobado que estas fiestas cívicas realmente a la ciudadanía les gusta, participan, se emocionan, como nos hemos emocionado nosotros siendo chicos, siendo jóvenes y también los adultos. Así que en este caso se va a tratar de una actividad realmente importante, conmemoración de los 199 años de la declaración de nuestra independencia. Las actividades darán comienzo el día anterior, el día 8, a partir de las 20 horas en el Teatro Municipal, con lo que es una velada patriótica, con actividades que tienen que ver con actividades que hacen a la cultura popular. Ahí estarán presentes las autoridades provinciales, municipales, autoridades del centro cívico, intendentes de la región y del departamento. Y bueno, posteriormente, el día 9, comenzarán las actividades a partir de las 8.30 de la mañana, con el izamiento de la bandera en el mástil que está ubicado en las inmediaciones del centro cívico. En esa actividad participarán el coro Delfino Quirici y la banda de la Fuerza Aérea. Luego hay un chocolate patrio y aproximadamente 9.30 comenzará lo que es la revista de tropas, que en este caso va a tener un tiempo importante porque estamos hablando de una revista sobre prácticamente 2.500 hombres que van a participar de distintas partes del país. Me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con la parte militar, ¿no es cierto? Y a las 10 de la mañana comenzará efectivamente el desfile. ¿Dónde se va a desarrollar? Bueno, el desfile se va a desarrollar en el Boulevard Arturo y Lía, en las inmediaciones del centro cívico, más concretamente entre el Puente Filloy y el Puente de la Rotonda de Alberti sobre calle Avellaneda. Y también vamos a tener una participación civil más que importante a través de las distintas colectividades, a través de lo que son las escuelas de danzas, a través de las asociaciones vecinales, los programas de adultos mayores, los abanderados de las distintas escuelas, bomberos voluntarios, policía, veteranos de Malvinas. Y luego de que pasa todo lo que es la parte militar, el cierre será en esta ocasión por parte de todas las agrupaciones gauchas de la ciudad que junto con las escuelas de danzas brindarán un cuadro muy particular relacionado con lo que es la cultura folclórica de nuestro país.